Estamos concientizando en el Día Mundial del Cáncer de Piel y asimismo el Policonsultorio del IPS cuenta con el servicio de dermatología para todos los afiliados del IPS que puedan acceder a una consulta. Es muy importante controlarse los lunares, la piel una vez al año y en el caso de que el profesional encuentre alguna anomalía y sea un diagnóstico oncológico de cáncer de piel, dentro del Policonsultorio contamos con el consultorio oncológico donde se atienden todas las prestaciones para aquellos pacientes. Contanos un poco el funcionamiento de este consultorio, qué tipo de atención están dando precisamente. Bueno, en el Policonsultorio del IPS, adentro está nuestro consultorio oncológico, en calle Junín exactamente, atendemos todas las prestaciones que son de la chequera oncológica, la cual tiene acompañamiento nutricional, acompañamiento psicológico, acompañamiento para el tratamiento del dolor, como así también drenaje linfático de miembro superior e inferior. Un paciente, un afiliado del IPS que tiene un diagnóstico oncológico puede acercarse a la dirección de oncología, que estamos también por calle Junín, más precisamente detrás de la farmacia del IPS, con la biopsia, con su DNI y con el carnet. De esta manera se lo empadrona como paciente oncológico y accede a todos estos beneficios que son totalmente gratuitos, como así también a medicamentos, a tratamientos de radioterapia y demás quimioterapias. En el caso de los pacientes que tienen cáncer de piel, tienen que tener un cuidado exclusivo de su piel y es por eso que nosotros cubrimos con el 100% todo lo que son protectores solares, tanto de la parte facial como la parte corporal. ¿Actualmente cuántos pacientes están en tratamiento oncológico y de ellos cuántos son de cuidado de piel? Actualmente tenemos más de 800 pacientes que están en tratamiento oncológico y el cáncer de piel es un cáncer que está en incidencia elevada. Precisamente, no te puedo decir el número, pero todos los días lamentablemente estamos empadronando a pacientes nuevos y entre ellos es cáncer de piel. Entonces, es muy importante concientizar la prevención, cuidarnos, no exponernos a horarios que son inadecuados, usar mangas largas, sombreros, anteojos de sol. Y, como dijo el doctor Lisandro, el daño solar es acumulativo. O sea, no es... Está bien que tomemos la conducta de hoy, comenzar a usar protector solar, si es que no lo hacemos, pero comenzar en los niños, o sea, comenzar desde la edad cero para que en el futuro no puedan tener ninguna patología. ¿El rango etario de estos pacientes es variado? Es variado. Los pacientes oncológicos con cáncer de piel se los detectan entre los 40 y 60, 70 años.